...sin lineamientos, como aparece en la diapositiva, en cumplimiento a una norma que es la ley 1122, donde nos hablan de gestión del riesgo. Esa gestión del riesgo, como ya lo explicó la doctora Alba Mayorga, tiene que ver mucho con todos los programas de promoción y prevención, con todo el plan de salud pública, y lo que buscamos es disminuir justamente esos riesgos o esos factores causales de enfermedad para las personas, o para aquellas personas que ya tienen una enfermedad, lo que buscamos es minimizar que tengan complicaciones. Uno de los programas que son prioritarios y básicos para nosotros es el que tiene que ver con todo lo que es la atención integral de las gestantes. ¿Cuáles son esos riesgos o esos problemas fuertes que se nos presentan en la prestación del servicio? Tenemos la mortalidad materna, ustedes saben que eso es de alto impacto, porque cuando hablamos de una mortalidad materna no solamente hablamos de una persona, sino de dos, la mamá y el hijo, lo que llamamos nosotros el binomio madre-hijo. La mortalidad perinatal, las UCI neonatales, cuando ese niño nace, pretérmino o presenta a la señora complicaciones, y el bebecito nace mal y termina en una UCI, cuando el niño nace de muy bajo peso, las señoras que tienen sífilis gestacional o ese niño, que por no haberle hecho un buen tratamiento en el momento que se detectó la sífilis, nace también con esa sífilis, y la llamamos sífilis congélita, y la transmisión vertical de VIH. ¿Cómo le estamos apuntando nosotros a estas patologías o a estos indicadores en salud? Hay unos factores causales en lo que genera la enfermedad, y es que no hay una captación temprana de la gestante, la señora se embaraza y no llega de manera oportuna a sus controles prenatales, no hay adherencia al programa de control prenatal, de pronto son las señoras que dicen, ya tengo cuatro hijos, seis hijos, ya tuve seis partos, ya sé cómo es eso, o ya tuve seis embarazos, ya sabemos cómo es, resulta que cada embarazo pues es diferente, y las señoras por ese motivo no llegan al control, y al final del mismo pues termina presentando algunos de los eventos que ya les mencioné. Adicional a estos factores que son de corresponsabilidad del usuario, hay otros factores que son propios del prestador, e incluso propios de nosotros como aseguradores, y es la no adherencia a las normas técnicas o vías de atención. Los prestadores tienen unas normas técnicas o una guía que le dice qué debe hacer con cada uno de estos gestantes, qué exámenes se le deben hacer, qué laboratorios, cada cuándo hubiera consulta, justamente para evitar este tipo de eventos. Y de igual forma nosotros somos responsables porque nosotros como EPS, y como asegurador debemos hacer seguimiento a nuestros prestadores, a nuestros hospitales para que efectivamente ellos cumplan con esas guías. ¿Qué medidas preventivas hemos tomado desde el asegurador? Tenemos una política de atención a la mujer gestante, y es cero barreras de acceso a la mujer gestante. Toda embarazada que llega a nuestros puntos de atención al usuario, se le autorizan sus servicios sin ningún problema, sin exigirle, solamente con la orden médica que lleven, se les debe autorizar sus servicios. Y eso hace parte del plan de intervención que tenemos con nuestras gestantes. Hemos implementado un programa de seguimiento y contamos con un grupo de auxiliares de salud pública que permanentemente están llamando a las embarazadas a darle toda la información, hablarles sobre sus derechos en salud sexual y reproductiva, sobre el derecho o la decisión que pueden tomar ellas, dependiendo como haya sido su embarazo, de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y de los derechos que tiene como usuaria en los diferentes hospitales y con la misma aseguradora. Hacemos búsqueda de actividades a mujeres gestantes, disponemos de una red de servicios que nos referencian y acorde con los lineamientos que nos ha dado la misma Secretaría de Salud, buscamos prestarles un servicio integral en la misma IPS primaria que tiene asignada la usuaria. Bien, buscamos dar seguimiento y acompañamiento con la red. Es una tarea que estamos haciendo, contamos con auditores, no solamente auditores médicos concurrentes, sino auditoras en el área de calidad y auditoras en salud pública. Por parte de la red prestadora, como les digo, contamos con toda la red del distrito, con toda tenemos contrato y adicionalmente para dar soporte cuando la red por algún motivo no puede cubrir un servicio, tenemos una red alterna que es una red privada a donde podemos direccionar a estas usuarias. Con relación al programa de crónicos en cuanto a prevención de enfermedad renal crónica y de enfermedad de riesgo cardiovascular, de igual forma hay unos eventos que es a lo que le apuntamos a intervenir y es evitar que el usuario que ya es hipertenso o diabético se nos complique y termine con un mayor riesgo, nos termine una enfermedad de alto costo. Hacemos una serie de medidas e intervenciones, para eso encontramos con un programa de nefroprotección que ya la doctora Alba les había comentado, un programa prerrenal que tenemos con prever, la disponibilidad de un programa de crónicos que lo estamos manejando de una manera articulada con la red prestadora del primer nivel, hacer un seguimiento permanente a estos usuarios invitándolos a asistir y a tener también algo de autocuidado con relación a estilos de vida saludables, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, no consumir bebidas alcohólicas, no consumir ciertos alimentos que pueden desencadenar complicaciones de la enfermedad de base que ya tienen. Y de igual forma garantizamos una red prestadora de manera georreferenciada y con clínicas especializadas en el programa. Gracias. En cuanto al programa de cáncer cervicuterino, yo creo que ustedes han escuchado en las noticias, en los diferentes programas, en propagandas, han escuchado que una de las principales causas de mortalidad de las mujeres es el cáncer cervicuterino, cáncer de cervix. Nosotros hemos hecho un trabajo también fuerte en convenio, en asociación con la Secretaría de Salud, con su referente que es la doctora Cristina Robayo. Hemos articulado un programa fuerte donde estamos invitando a todas las señoras mayores de 25 a 69 años o menores si ya tienen vida sexual activa a realizarse en la citología vaginal. Es un examen muy sencillo que lo hacen todos los hospitales de primer nivel. Usuaria que sale positiva, es decir, que su citología salió alterada, la estamos llamando y la estamos direccionando para la fase de diagnóstico final. Para eso se hace un examen llamado colposcopia y biopsia cuando así lo requiere la usuaria. Entonces, para esto, de igual forma, tenemos unas IPS contratadas especializadas con las que buscamos garantizar la oportunidad en la atención del servicio de la usuaria. Estas usuarias no tienen que acercarse a nuestros puntos de atención al usuario, pronto a hacer la fila, a esperar, a llevar un papel, sino que ellas de manera directa, tan solo con una llamada a la IPS de referencia, ellas llaman, se comunican allí, allí les asignan su cita sin necesidad de que pasen por una autorización. ¿Por qué no hacemos así? Porque es un programa priorizado para nosotros y queremos evitar barreras de acceso para los usuarios en programas tan importantes como son estos. De igual forma, para la fase ya de tratamiento y en caso de que la usuaria salga positiva, pues tenemos nuestra IPS priorizada en el Instituto Nacional de Caternología donde se le gratiza todo el tratamiento a los usuarios. Como les digo, este programa es de vital importancia y aprovecho la presencia de todos los usuarios y de las asociaciones de usuarios para que nos ayuden a fomentar y a divulgar la importancia de que las mujeres de 25 a 69 años acudan a este examen para hacer una prevención oportuna de esta patología o enfermedad que es muy grave. Con relación al informe del Plan Nacional de Salud Pública del 2012, nosotros teníamos un plan de salud pública que estaba definido o estructurado por el decreto 3039 del 2007. Este plan de salud pública era un plan definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para cuatro años. Ese plan finalizaba en el año 2011 y estábamos en espera de que saliera la nueva reglamentación para lo que se llama el Plan de Senat, del cual también posiblemente vieron mucha propaganda por la televisión y por la radio, hablaron mucho del Plan de Senat. La reglamentación del Plan de Senat hasta este año salió. Quiere decir que en el 2012 nos vimos abocados a definir un plan transitorio. Y bajo ese plan transitorio del año 2012 lo que hicimos fue seguir trabajando bajo el mismo parámetro que nos definió el decreto 3039. ¿Qué contenía o cuál era la estructura de ese plan? Ese plan tenía cuatro propósitos específicos, cinco líneas de política, diez prioridades, treinta y tres metas y ciento cincuenta estrategias para poder cumplir. El Plan de Salud Pública le apunta a todo lo que es la vigilancia en indicadores de salud y va muy de la mano de todas las acciones que hacemos desde los programas de prevención temprana, detección temprana y protección específica. Bueno, dentro de los propósitos estaba o está mejorar el estado de salud de la población afiliada evitar la progresión y ocurrencia de desenlace adverso frente al riesgo de enfermar. Era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El que ya está enfermito que es hipertenso lo que buscamos es que no me termine en una mayor complicación en una enfermedad renal o en una enfermedad cardiovascular porque eso no solamente complica más su estilo de vida, su salud sino que adicionalmente pasa a ser una de esas patologías de alto costo de las que ya la doctora Alba les comentó hace un momento. El otro propósito es enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. Ustedes saben que somos como un árbol, ¿no? Nacemos, vamos creciendo, somos muy saludables pero llega un momento en que tenemos como un pico en ese alto de la montaña cuando empezamos a bajar empezamos a enfermarnos entonces ya duelen los huesitos duelen las rodillas ya cuesta trabajo respirar y muchas otras situaciones de salud que son propias de la edad en que nos encontremos. El otro propósito era disminuir las inequidades territoriales en salud. Cuando hablamos de inequidades estamos hablando de igualdad y parte de eso fue lo que se trabajó el año pasado cuando al fin se logró pues por varios temas que homologaran lo que llamamos la UPC que tuviéramos una igual cantidad de dinero al que tiene el contributivo para poder cubrir las necesidades de nuestra población afiliada. Las líneas de política en las líneas de política está todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y calidad de vida es donde desde esa área de salud pública lo que hacemos es promover con toda nuestra población a través de las llamadas que hacemos los contactos que hacemos los afiches que publicamos los folletos que se entregan en los puntos de atención al usuario promover estilos de vida saludable para que la gente no se enferme y para que adopte o tenga una autorresponsabilidad de su propio estado de salud. Prevención de riesgos que ya les comenté en los programas que tenemos priorizados recuperación y superación de los daños en salud vigilancia en salud y gestión del conocimiento y gestión integral para el desarrollo operativo funcional. En esta gestión integral es todo el trabajo que hacemos articulado tanto con los prestadores como con los mismos entes de vigilancia y control en este caso de manera directa Secretaría Distrital de Salud. La siguiente. Bueno, el plan de salud pública tiene 10 prioridades en salud una de ellas tiene que ver con todo lo que hace referencia a seguridad laboral y enfermedades de origen laboral. Se dice que nuestros usuarios por ser subsidiados son subsidiados porque no tienen trabajo. Tal vez no tengan un trabajo formal pero nuestros usuarios tienen trabajos informales el vendedor ambulante la señora que de pronto trabaja por días pues en las casas eso es trabajo porque de algún lado hay que vengar dinero para sobrevivir ¿cierto? Y esos trabajos también pueden generar enfermedades de tipo laboral. La señora que de pronto fue algún día allí a planchar y todo el día planchando y cuando salió de su sitio de trabajo estaba lloviendo pues ese aguacero o mojarse sus manitos acabando de planchar le va a generar enfermedades y ahí nosotros tenemos que hacer acciones y darle a las personas transmitirles darle la información la educación y comunicarles todos los cuidados que deben tener frente a estas situaciones. Seguridad sanitaria y ambiental es otra de las prioridades. Nutrición cuando hablamos de nutrición hablamos del estado de malnutrición ¿quiénes son los malnutridos? Tanto el que está en sobrepeso como el que está desnutrido o muy bajo de peso y con cada uno de ellos hay que hacer unas acciones hay que hacer unos seguimientos hay que garantizarles unos servicios partiendo de una simple consulta con nutricionista ahí ya estamos partiendo en hacer la intervención del riesgo con estos usuarios que tienen problemas nutricionarios. Enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidades aquí estamos hablando del hipertenso del diabético del que tiene enfermedad respiratoria del que es oxígeno dependiente por dar algunos ejemplos Enfermedades transmisibles evitables y la zoonosis en esta parte hablamos de dengue pues no es propio acá en Bogotá no somos zona epidemiológica endémica pero para nuestros usuarios del metasin hablamos de transmisión de rabia por mordedura del perro por ejemplo y en eso si tenemos grandes dificultades porque lamentablemente cuando uno mira las estadísticas por mordedura exposición rábica se llama como tal el término hay gran cantidad de usuarios que nos reportan que fueron mordidos por un perro y a nosotros nos toca hacer el seguimiento correspondiente para ver cómo está nuestro usuario y para ver que la IPS le esté prestando el servicio correspondiente y el tratamiento que es gestión de desarrollo operativo y funcional pues ya les dije la articulación que hacemos con los diferentes centros de vigilancia y control y con los mismos prestadores salud infantil todo lo que va dirigido a niños salud sexual y reproductiva allí se empaquetan todas las maternas todas las mujeres que tienen cáncer cervicuterino todos los programas de planificación familiar en salud oral que es tan importante y es básica hay cuatro actividades específicas que debemos cumplir sin embargo no logramos cumplirlas porque yo creo que a todos nos da a veces miedito ir al odontólogo y por ese miedito muchas veces están perdiendo la dentadura o están adquiriendo ciertas enfermedades o patologías en su salud oral y salud mental que es un tema que nos atañe a todos porque hablando por ejemplo de una materna una niña joven que no quería embarazarse eso le afecta su salud mental un niño que es maltratado tiene afectada su salud mental una persona de la tercera edad que por ser de la tercera edad de pronto está relegada en su casa lo dejan solito lo dejan cuidando hasta los nietos afecta su salud mental entonces como ven son temas muy importantes frente a los que nosotros como asegurador tenemos que garantizar que los prestadores les están dando los servicios que ustedes necesitan la siguiente para cumplir con el plan de esa edad para cumplir con el plan de la tercera edad